Buenas tardes, señoras y amigas, con la noticia es Tutsfán, Jalisco. El día de hoy nos encontramos en el funeral de Zephelio, donde hay un gran fritero reconocido internacionalmente, don Cándido de la Cruz, el día de hoy falleció y pues amigos y amistad nos han pedido que viniéramos al memorial de Don Cándido de la Cruz, que en este momento se le está haciendo un pequeño homenaje a su trayectoria en Cóstomo. Y pues aquí estamos en lo que fuera su domicilio, un vitero reconocido y pues con una amplia trayectoria, donde ha dejado un gran legado y aquí nos dejamos escuchar. Bueno, seguimos, esta es la transmisión que nos han pedido, pues grandes amigas, el día de hoy falleció pues un gran músico pitero, un gran empregado a nuestras raíces. Y aquí estamos en lo que fuera su domicilio, Libertad, calle Libertad, y el día de 1958, la gente que quiere acompañar a su cuerpo presente y a la misa el día de mañana a las 12 del día será en su misa y después posteriormente pues en su entierro. Ha dejado un gran legado musical en este... Entonces pues aquí estamos acompañando un momento en su satélite. Gracias a nuestro amigo Juan Martínez, de hecho estábamos queriendo investigar que funeraria lo tenía para poder, como se llama, acompañar y hacer una transmisión de homenaje, de postumo después para el día siguiente, pues tratar después de platicar con la familia, en una entrevista de todo el legado que ha dejado en familia. Y pues aquí estamos transmitiendo para todos ustedes. Acompañando a la familia Y pues la gente que gusta acompañarnos está velando en su domicilio En Libertad 158 aquí en Tuxpan Jalisco Donde pues él acompañó a la cuadrina auténticos arribeños Entonces pues aquí estamos Para toda la gente que quiera acompañarse De hecho la danza se va a juntar Para el día de mañana Pues acompañarlo hasta su última morada La que fuera su última morada Entonces pues toda la gente que quiera A partir de las 12 del día Del día de mañana será su despedida en su domicilio Y de ahí pues estaremos partiendo hacia el cementerio municipal O no sabemos cuál va a ser su última morada Me imagino que va a ser su última morada Entonces pues si se fijan Aquí se le está trabajando El instrumento que fuera su instrumento Su tambor Entonces pues descansen para don Calido de la Cruz Uno de los piteros Tenemos la biografía también En un momento más lo vamos a estar leyendo Igual platicaremos un poco más con la familia Miren Aquí está Su tambor Un poco su tambor Miren Vamos a hacer un poquito de zoom Ahí está Ahí está su tambor Parte de las imágenes Que él ¿Cómo se llama? Acompañaba Entonces Diferentes personalidades Que vienen a acompañarlo Y aquí estamos ¿Dónde? ¿Tú terminaste? Sí Es que yo sí lo sabía visto Yo soy el de Meganoticia De hecho A mí me habló Juan Martínez ¿De qué? ¿De qué? ¿De Meganoticia Es que es para Jalisco Me habló este Juan Martínez ¿Por qué? De hecho Me acaba de hablar ahorita Estaba Haciendo unas Pues qué tal Oiga Desde la una de la mañana Hasta ahorita Le informan ¿Qué es eso? No Yo ya sabía Pero no La funeraria No sé No sabía Que funeraria Era Yo estaba buscando La de mi edición Tepeyá Y la del señor Del perdón Y la de Latinoamérica De Guzmán Que son las más comunes Pero no daba Con cuál Y estaba buscando Información Ahorita me habló Este Juan Y este Ay no me acuerdo Ahorita se me fue El nombre Gerardo O algo así Y de hecho Me dijo Ahorita ya me voy A ir para Para Tutzpan Vamos a ir Al aeropuerto De acá Ya me voy a agarrar En el avión Y ya me dijo Que se va a venir Para acá Bueno Él es mi abuelito Yo vi todo Mi mamá Vive en Guzmán Y de la última vez Que vinimos Que fue ahora Cuando La cantalaria Me tocó ver A estos chicos Que están acá atrás Por eso yo los ubico No yo tengo Ya tengo dos años En este medio Pero si ya Yo tengo ya Un rato Si en esta Me puedes buscar Con meganoticias Tutzpan Jalisco Esta es mi página Y de la última vez Aquí se encontraba Ustedes recordarán La noticia Esta es mi página Lo gustó para mí Ya ahí también De hecho Pues compa Tengo Este Mira aquí Alessandro Barragán Alejandro Barragán Yo que soy muy conocido El presidente De Guzmán Ah casi Me dicen Que si somos parientes Rolo Barragán Mira aquí Ahorita me habló Ahí está La llamada De Juan Ah no está Yo no me quería conocerte Porque me publicaba No sé No yo pido permiso Antes de hecho Les dije Yo necesito De hecho Le digo A mi niña Porque yo mañana Entro a trabajo Y mañana Pues se va a hacer todo Le digo A él Le voy a estar Muy triste Pero a la vez Muy emocionante Porque es muy conocido De hecho Este Traigo Pero si tú lo grabas No si Si Lo vamos a grabar Y vamos a subir A YouTube También O sea Todo se va a hacer Un homenaje Que de hecho Lo que queríamos Hacer como un homenaje Traigo En la página La biografía Este Meganoticias 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 Turspan Jalisco Meganoticias Turspan Jalisco Meganoticias Es el grupo Puedes dar, unirte Y a ver Dale para atrás Estos son dos Meganoticias Meganoticias Este me sale y te tiene que salir la página, este salió un poco, igual le das a su mano. Ah, Luis Barragán, ese tú. Ah, aquí tienes que usarlo, nos van a usarlo. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto, ahí estamos. Mi nombre Irene. Ahí está, aquí estamos en vivo. Ah, sí, sí. Y ya. Igual ahí lo puedes compartir también, para que la gente lo vea. Sus nietos y mis nietos. Gracias. Bueno, que seguimos compartiéndolo, acompañando a la familia de... Cándido de la Cruz. En este, pues, homenaje, como les comentamos. Pues aquí tiene su instrumento, que por años... Déjenles cuento, él fue reconocido por varios... Descanse en paz, yo le mando apuntar. Así es, descanse en paz, donde mucha fortaleza. Descanse en paz, mucha fortaleza. Entonces, pues, tenemos la biografía, que la compartimos hace un momento. Donde toda la trayectoria de don Cándido de la Cruz. Entonces, pues en este momento se le estaba haciendo como... Y se nació el 21 de marzo de 1928. De 19... 21 de marzo de 19... Desde los 14 años de edad. Le nació el gusto por la música tradicional, por la música. La música original de Juan Jalisco, que se toca para acompañar a las danzas, como pitero. Desde los 14 años de edad. Le da gusto heredado por su padre, que danzaba de Apache. O sea, ya es una generación, tras generación, tras generación, tras generación de este músico. Su papá, pues, danzaba en una... en la de Chayacate. Quien hizo, muy importante, la cuadrilla de zonaqueros Abajeño. Entonces, imagínense la trayectoria que ya tiene... Aparte de la danza de Abajeños, la trayectoria en este... De ser músico tradicional. Es una pequeña reseña de la biografía que tenemos. Desde 1950, ha participado como músico con el Grupo Zonajeros en los festejos de la Virgen de Guadalupe en Tecalitlán, Jalisco. Y... Procreó 13 hijos. Entonces... Eh... Además, dice... En Teocamán fue... Fue... Fue como... Fundador e interactor en una danza de zonajeros que aún participan en las fiestas religiosas. Y dice... Y su trayectoria de 74 años de... 74 años... 74 años. Imagínense, amigos, amigas. Dices, tú, Juan Jalisco, 74 años. Todo un legado... Que ha dejado... En... En la música tradicional... Aquí... En... Como... Pues en esta... Danza de zonajeros abajeños. Eh... Ha participado en Tecalitlán... Ciudad Guzmán... México... Chihuahua, Nayiri... Sonora, México... Y el Estado de México. Es donde él ha participado con su danza... Y como... Llevando la música tradicional de Tuxpan Jalisco... Entonces, pues... Ha sido un legado... Todo un legado... Que... Pues... Orgullosamente a Tuxpanense... Y pues el día de hoy... Ah... Se ha encendido la luz... Para él... Ya descansar en paz... Entonces, pues... Esto es parte de la biografía... Que tenemos... Eh... Fue... Es miembro de la comunidad indígena... En agua de Tuxpan... Desde la fundación... Y como parte de... Los representantes... De la misma... Ha participado... Intercambiando representaciones... Culturantes... En deficientes ciudades... Dentro y fuera del país... Así es... Entonces... Ha sido también reconocido... Internacionalmente... Desde... Participaciones... En... Pues... Tuxpan... Estados Unidos... México... Y así... En diferentes... Estados... De la República Mexicana... Donde pues... Él deja... Un gran legado... Y pues... Descansa en paz... En el cálido de la Cruz... Y fortalece... Para su familia... Para todos... Y pues... Él... Sabemos que merece... Un gran... Gran... El personaje... Como debe de ser... Porque pues... Es... Una gran... Persona... Que... Nos ha dejado... Un gran legado... Y pues... Entonces... Nosotros... Pues... Hasta aquí... Vamos a estar... Y... Compartiendo un poco... La... Amigos y familiares... Entonces... Pues... Los invitamos... A que... Vengan... A acompañar a la familia... Y... Nosotros... Pues... Seguimos... En vivo... Y en directo... Y así es... Como vamos a estar... Más adelante... Pues... Vamos... Las... Las familias... Amigos... Que lo acompañen... Nietos... Y... ¿Eh? Ahorita no lo como... Bueno... Entonces... Vamos a cortar un rato... Y regresamos... En un momento más... A seguir... Acompañando a la familia... Descanse en paz... Don Cándido de la Cruz... Y en un breve momento... Regresamos... Para seguir... En esta transmisión especial... A un gran... Legado... Musical... Que ha dejado... Don Cándido de la Cruz... Descanse en paz... Regresamos... En un momento... A seguir... Amigos... Amigos... Vamos a hacer... Un corte... Informativo...